Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa USEM, apoyamos tu proyecto de Vida TV. La verdad es que estamos muy contentos de iniciar este programa, acompáñenos durante la siguiente media hora. Yo soy Mariana Rodríguez y la verdad es que es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy tenemos muchas secciones de gran interés para todos ustedes, entre la que destaca la alfombra roja, todo lo que se vivió al previo de nuestro estreno del programa. ¿Quieren verlo? Así comenzamos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora nos encontramos con la ingeniero Patricio Mena. Ingeniero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy contenta con este evento, muy, muy contenta con este evento, con este programa. Muy bien, nada más unas palabras, por favor, ¿qué es lo que espera de este proyecto? La oportunidad de que el Instituto Universitario del Centro de México no sea nada más conocido, sino que sea reconocido el trabajo al interior de sus aulas, que trabajamos y nos esforzamos todos, alumnos, docentes, directivos, en ofrecer un sistema de calidad y en que ellos salgan muy, muy bien preparados. ¿Cómo se siente? ¿Está contenta, me imagino? Por supuesto que estamos muy contentos. Yo creo que todos quienes trabajamos en la institución, hoy es un día especial, estamos viendo consolidarse un proyecto, tenemos ya trabajando en la institución un buen tiempo, en bien de la formación de todos los chicos por ahí que están con nosotros, hay una oferta educativa bastante importante y creemos que un proyecto de esta índole pues viene a consolidar esta parte de la institución, para que los chicos conozcan todo lo que usen puede ofrecerles. Un mensaje para nuestro nuevo programa. Bueno, pues para mí es muy grato, la verdad, el estar con ustedes en este nuevo programa que están manejando ahora al Instituto Universitario del Centro de México y estamos muy contentos, muy contentos con este nuevo programa que esperamos sea del agrado de todos los televidentes. Es una de las mentes maestras de este proyecto, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy orgulloso de que por fin salga al aire ese programa que hemos planeado tanto en el Departamento de Diseño e Imagen de Usama. Y esperas muchísimo, me imagino. Espero que la gente nos sintonice, que van del programa y que bueno, vean todo el trabajo que estamos haciendo frente y tras cámaras y bueno, también ustedes agradecerles el trabajo que están realizando en equipo con nosotros. ¿Cómo estás, Oli? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Un magno evento, ¿te sientes orgullosa o qué? Orgullosa, nerviosa, pero bien, muy feliz de poder estrenar este proyecto que traemos, que traíamos en mente desde hace mucho. Feliz por todos los que estamos colaborando y agradecerles la participación a todos. ¿Qué esperas del programa? No, pues primero muchas gracias a Usen por darnos la oportunidad, a la ingeniera por darnos la oportunidad de este gran proyecto. Es un proyecto muy ambicioso. Esperamos siga adelante y nos sigan viendo y pues éxito a todos y muchísimas gracias a ustedes. Les deseo lo mejor. Muchas felicidades y no se pierdan los programas. Pues muy bueno, creo que refleja todo lo que ha crecido la institución. Pues el programa muy bien, yo pienso que el primero es el reto y ya después de este ya va a ser más fácil y mucho, mucho más fácil para todos y mucho mejor. Muchas gracias, estoy muy, muy contenta. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esta alfombra roja. Gracias a todas las personas importantes, colaboradores del Instituto Usen. Gracias por acompañarnos. Gracias porque aparte iban guapísimos, ¿eh? Iban, todos se pusieron sus mejores trapitos y que la lentejuela y que si el lente... Bueno, no, 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 salían de ahí pidiendo autógrafos, para que ustedes me entiendan. Y cambiando de tema, pero siguiendo con las fiestas, déjenles platico que fueron tres las ciudades que vivieron una fiesta, ya que pudieron culminar sus estudios de manera exitosa. León, Celaya e Irapuato alzaron sus copas y sostenieron su diploma. Fue la manera en que finalizó el acto académico de la generación 2013 de la maestría en educación y bachillerato semestral 2013 de León. Sonrisas de oreja a oreja era lo que más se apreciaba entre los egresados. Sentados, esperaban ansioso escuchar su nombre con el pecho inflado, lleno de aquel orgullo que solo es otorgado por un logro al que se llega después de mucho esfuerzo y dedicación. Subían las gradas que los conducían al estrado. Cada paso que daban era firme como una roca, pues era el momento de ver sus frutos reflejados en un documento, que más que ser un diploma, es la representación de la sabiduría, del sí se pudo, comenzando por los egresados de bachillerato y posteriormente los egresados de maestría. Orgullosos, tanto chicos como grandes, sostuvieron con orgullo el documento que los avala como personas de éxito, pues han logrado llegar a una meta más de sus vidas. La música amenizó los distintos eventos, cada uno en sus respectivas ciudades, mientras que los egresados brindaban por el éxito obtenido, disfrutando de la compañía de sus familiares y amigos. Para finalizar, en cada una de las ciudades mencionadas, se hizo presente la ingeniero Patricia Mena Hernández, dando su emotivo discurso de felicitación y cerrando oficialmente el ciclo escolar. Alzando las copas y en el son del mariachi, se brindó por el éxito de cada uno de los maestros en educación y jóvenes de bachillerato generación 2013. Siendo un orgullo para el Instituto Universitario del Centro de México, tener nuevas generaciones que forman parte de él. Y quiero recordarles que en USEM tenemos una amplia gama de maestrías, precisamente si quieren seguir preparándose, también está el doctorado, está la preparatoria, solo es cuestión que se acerquen a nosotros. Ya saben, el teléfono es el 716-8000, lo repito, 716-8000. Y también pueden accesar a la página de internet que es www.sistemausem.edu.mx. Ahí está la dirección, ahí está el teléfono, sigan en contacto con nosotros. Nosotros continuamos, viene una entrevista muy interesante con la licenciada Mercedes Mena. Ya volvemos. Y continuamos aquí en su programa USEM, apoyamos tu proyecto de Vida TV. Y es un gran gusto el tener el día de hoy aquí en el estudio a la licenciada Mercedes Mena. Ella es directora de Educación Superior y Posgrados de USEM. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, Mariana, muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es de nosotros, la verdad es que me da mucho gusto recibirla, tenerla aquí el día de hoy. ¿Quién es Mercedes Mena dentro y fuera de USEM? Bueno, dentro de USEM, como lo acabamos de mencionar, tengo a mi cargo lo que es la Dirección de Educación Superior y Posgrados en el sistema USEM, en donde trabajamos lo que tiene que ver la parte operativa de todos los planteles, tanto foráneos como de aquí de León, en esta dirección, trabajamos toda esa parte. Todo lo que tiene que ver el trabajo con los maestros, con los alumnos, toda esta parte la llevamos nosotros. ¿Cómo fue el inicio de la Educación Superior en USEM? Bueno, podemos remontarnos un poquito a hace ya algunos años, estamos hablando del 2006-2007 aproximadamente, cuando nace por ahí la idea de que USEM, viniendo ya de un trabajo previo en preparatoria desde el año 2000 aproximadamente, en 2006-2007 comienza lo que es la inquietud por las licenciaturas y comenzamos con algunas licenciaturas básicas, comenzamos con lo que es Administración, Contabilidad, Derecho, Pedagogía, Psicología Social y bueno, fue como un inicio por ahí pequeño y ese fue prácticamente como se da inicio aquí en León, lo que son la parte de las licenciaturas y con unas maestrías muy básicas como lo que es la maestría prácticamente en Educación y en Administración. ¿Cómo visualiza ahora la Educación Superior? Yo visualizo Educación Superior como una parte verdaderamente fuerte dentro del sistema, cada vez estamos creciendo más, es un sistema muy dinámico, estamos trabajando hoy con lo que son 26 licenciaturas en diferentes ramas del conocimiento, hablamos desde el área económico-administrativo, el área de humanidades, hablamos de lo que son las ingenierías, el área de la salud, por ahí bueno, estamos creciendo muchísimo y estamos tratando de cubrir dentro de lo que son todos nuestros planteles en este momento trabajando en aproximadamente 25, 26 planteles son los que tengo yo ahorita a mi cargo y estamos haciendo presencia en ocho municipios, creo que el sistema está creciendo, es un sistema dinámico y estamos tratando de atender el mayor número de chicos posibles. ¿Cuál es el alcance de USEM al cambiar vidas a través del estudio? Yo creo que con toda esta gama de licenciaturas que tenemos, toda esta oferta que se está presentando en los diferentes municipios, pues tenemos una gran oportunidad para los chicos para trabajar en diferentes áreas, en todo lo que a ellos les interese y sobre todo hay carreras muy específicas dependiendo de los municipios, hablando de León te puedo comentar de lo que es moda y calzado, la cuestión del área de salud, o sea, hay muchas áreas de conocimiento para los jóvenes y creo que ellos pueden avanzar en su crecimiento personal y esto beneficia enormemente al chico porque es un área de oportunidad de crecimiento y a las familias porque yo creo que todo esto da una oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Hablando de retos, ¿cuáles serían los retos para el área de educación superior a corto plazo? Yo creo que, repito, es un sistema muy dinámico, hemos estado creciendo mucho y a corto plazo, bueno, sería como el hecho de poder estar trabajando y de poder incursionar en licenciaturas que sean como muy, muy actuales y a las necesidades propias del momento que estamos viviendo y sobre todo también adecuarnos a los municipios con los que estamos nosotros trabajando. A corto plazo sería como reajustar todas nuestras licenciaturas en función de poder trabajar acorde al momento que se está viviendo. ¿Qué consejo puede darle a todos esos jóvenes que quieren superarse y salir adelante? Yo creo que siempre las mejores oportunidades de vida están para quienes mejor preparados estén. Creo que nos está tocando vivir en un mundo globalizado, en un mundo difícil para los jóvenes en la actualidad y me parece que el hecho de poder prepararte te brinda una mejor oportunidad de vida para ti, para tu familia. Quienes mejor preparados estén creo que podrán tener una mejor oportunidad de vida. Muchas gracias licenciada, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, esperemos que esta visita se repita pronto. No, muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Gracias Mariana. Al contrario, muchas gracias, es un honor tenerla aquí en el estudio. Continuamos, esto es USEM, apoyamos su proyecto de Vida TV. Y bueno chavos, recuerden que estamos en las redes sociales a todo lo que dan. En Twitter, yo estoy como arroba rinconcito exa, digo ya de pasada, ¿no? Y nos pueden seguir también a través de arroba USEM TV, ahí estamos al pendiente de todo lo que nos escriben, de sus comentarios, de sus dudas, por favor escríbanos. Y también en Facebook le dan me gusta a USEM TV, ahí estamos también al contacto con todos ustedes, subimos fotos, subimos videos, subimos promos para que nos den su visto bueno, ¿ok? Ahora vámonos a la siguiente sección que está muy buena. Típica frase de mujer es no tengo que ponerme y diga que no, ¿no? No tengo que ponerme, ah y esto sí, el guardarropa todo lo que da. Bueno, vamos a ver esta sección de la moda, lo que te acomoda. Hola, soy Romina Ibarra y ahora nos encontramos con los chicos de diseño de moda y calzado. Y bueno, pues nos vienen a platicar acerca de cómo vestirse con un solo cambio de ropa, tres looks diferentes, hacer tres looks diferentes, para ellos está Ángel y Lorena. Lorena, ¿qué nos van a presentar otra vez? Cuéntame más o menos. Hola, yo les vengo a presentar un outfit donde pueden usar durante todo el día, uno para ir a la escuela, otro para ir al trabajo y otro para ir a una cenita o una reunión en la noche. Y bueno, para eso tenemos a Suhey, ¿verdad? Que más adelantito nos va a presentar cómo nos serían estos tres cambios en uno. Y bueno, y del lado de los hombres, de los caballeros, está Ángel. Ángel, cuéntanos también un poquito más de estos tres cambios. Bueno, pues es algo así súper práctico para todo el día, ya lo dijo Lore. Estoy cambiando accesorios, calzado, suéter, cosas rápidas. Que te veas diferente en un solo día, saliendo de la universidad, vámonos al trabajo, del trabajo a una cenita. Entonces, vamos a ver las alternativas que nos van a presentar en estos momentos los chicos. Bueno, aquí nos va a presentar la modelo Suhey, lo que puedes usar para ir a la escuela. Unos jeans muy básicos, lo que todos tenemos en nuestro guardarropa, una basiquita, una blusa estampada, muy mona para ir a la escuela, una trencita, todo muy, un look muy relajado y con unas flats, algo que puedas andar cómoda. Bueno, entonces saliendo de la universidad, yo me quiero ir diferente a mi trabajo. Ay, ¿qué me propones? Bueno, lo que nosotros proponemos es que te veas con el mismo look, los mismos jeans, las flats, nada más te cambias como un accesorio más llamativo, algo que te veas un poquito más profesional para el trabajo. Y bueno, después del trabajo me invitan a una cena, ¿qué me pongo? No tengo tiempo de ir a la casa, eso sí te digo de una vez, Lorena. Bueno, la idea es que lleves tu mismo outfit que llevas desde el inicio de tu día y nada más vamos a cambiar los flats por unos tacones, con lo que te veas un poco más estilizada, un poquito más glamurosa y vamos a meter una chamarra de piel, una chaqueta muy trendy, con lo que puedas lucir muy bien. Y vamos a soltar el cabello, algo un poco más relajado. Y que igual no te va a quitar lo linda, por supuesto, me imagino. Tener el cabello suelto también te da imagen, entonces ahí le aumentaremos ese poquito, el detallito más, ¿no? Exactamente, así va a ser. Y bueno, pues ahora nos encontramos con Ángel, a ver Ángel, en los chicos, ¿cómo le vamos a hacer con los tres looks? Bueno, vamos a hacer algo sencillísimo, la base van a ser unos jeans de color en khaki, unos flats, más o menos del mismo color, una camisa de cuadros y un suéter en tejido de puro. O sea que desde la mañana se vean súper guapos. Y de ahí, bueno, digamos, ese fue el look para la universidad, nos vamos al trabajo. Ay, ¿qué me voy a poner? Bueno, ¿qué se van a poner los chicos? Pues igual nos vamos con la misma ropa, solo nos quitamos el suéter por eso del calor, agarramos mangas arriba y los mismos flats para estar cómodos en el trabajo. Para que se sigan viendo súper guapos. Y ahora, la novia lo va a invitar a una cena, ya no es el novia, ahora la novia lo va a invitar a una cena. Lorena, ¿cómo se va a ir? Bueno, pues este, va a ser un look así muy casual, relajado, tampoco sin llegar a algo demasiado formal. Vamos a hacer a un lado los flats, nos ponemos unos zapatos de vestir y en vez del suéter nos ponemos un saco negro. Y ahora sí ya, guapísimos todo el día, desde la universidad, pasando por el trabajo y la cena. ¿Qué tal, eh? Y bueno, pues aquí tienen unos prácticos consejos, ojalá que los lleven a cabo. Lorena, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, ya saben cómo verse guapísimas todo el día, guapísimos, desde la mañana hasta la noche. Y esperen más consejos de nosotros. Aquí está, muy bien Lorena. Vamos a ver, Angelito, ¿qué otra cosa nos recomiendas? ¿Algo más que quieras agregar? Pues solo recuerden que para estar a la moda hay que estar cómodos y seguros. Y no importa lo que te pongas, si tú estás a gusto, adelante. Ya escucharon chicos, nos vemos hasta la próxima. ¿Ven cómo sí se puede combinar ropa y asistir a diferentes eventos? La cosa es echarle coco y la verdad es que saber qué podemos usar, tanto de día, como de tarde, como de noche, que si el accesorio, que se yo, y ya no hay pretexto de que no sabemos qué ponernos. Ahí está el dato. Y hay mucha gente que sí le gusta mucho este rollo de la moda. Si ustedes son de esos, bueno, yo los invito a que estudien una de nuestras licenciaturas de diseño de moda y calzado, o bien la licenciatura de diseño de imagen. Lo único que tienen que hacer es acercarse con nosotros. Ya saben que hay más de 13 planteles aquí en León, Guanajuato, y entonces les podemos dar la asesoría que ustedes necesitan. El teléfono, 716-8000. Lo repito, 716-8000. Que por cierto, también quiero agradecer y poner de antemano un aviso, que próximamente vamos a estar dando promociones. Así que para que estén muy al pendiente, que si regalitos, que si becas, que si descuentos. Así que para que estén muy, muy al pendiente. Bueno, vámonos ahora con Ale Abundis, que nos tiene su sección llamada Ruta al Éxito. Aquí está. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Es para mí un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes en su cápsula Ruta al Éxito. El día de hoy se encuentra el licenciado José Grimaldo. Él es fundador de Posindis por una sociedad sin discapacidad. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir aquí con todos los televidentes. Muchísimas gracias y aquí estamos. Cuéntanos un poco de ti, Grimaldo. Muchísimas gracias. Bueno, pues José Grimaldo es una persona con discapacidad que durante todo su tiempo, durante toda su vida ha crecido persiguiendo sus sueños. Nací con una discapacidad motora que se llamaba, que se llamó, el diagnóstico fue malformación congénita bilateral. Tardamos mis papás y tu servidor un año y medio en que me hicieran una amputación. Desde entonces no tengo piernas y hasta los 10 años empecé a usar prótesis. Y tampoco empecé utilizando estas. Empecé llevando unas más pesadas, caminando con bastón y muletas. Pero he llevado un proceso de rehabilitación y habilitación que me hacen ahora utilizar estas piernas. Y en concreto yo creo que José Grimaldo es una persona que ha tenido muchos sueños. Y que no se ha querido nada más con el tema de soñar, sino que se ha empeñado todos los días por cumplirlos. Cumplirlos hasta que la gente le diga que es un exagerado, ¿no? Hasta que la gente diga, ya, párale, deja de soñar. Pero yo creo que José Grimaldo se alimenta de sueños y eso es lo que me mantiene vivo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has superado? La mayor dificultad, bueno, han sido varias. Porque para poder clasificar habrá uno que poder decir arquitectónicas, sociales, médicas, laborales. Pero yo creo que la dificultad más grande fue el poderte levantar, bueno, en mi caso, del suelo a ahora estar de pie, ¿no? Como los árboles. El proceso de rehabilitación tan doloroso, física y psicológicamente, que te da el usar prótesis desde el equilibrio, ¿no? Hay veces que yo voy caminando y hasta ni yo mismo sé cómo es que camino. Entonces, yo creo que la dificultad de la habilitación en el tema de las prótesis, que va de la mano con el tema de arquitectónico de una ciudad o de un país como es México, que no está habilitado para poder uno tener libre acceso, ese ha sido el mayor reto porque ha habido dolor físico y psicológico, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Gabinete del Estado de Guanajuato? La experiencia en el Gabinete ha sido un reto impresionante. Yo llevaba hasta el momento de la invitación del actual gobernador para trabajar con él, trabajando en mi asociación, ¿no? Coordinando la asociación post-indis por una sociedad sin discapacidad. Trabajaba yo por las mañanas muy a gusto para el Instituto Estatal de la Cultura y por las tardes me dedicaba de corazón a trabajar en la asociación. Me hacen la invitación para ser el director general del instituto y me convierto de un activista social a un servidor público con el compromiso de llevar a cabo acciones a favor de toda la población de Guanajuato con discapacidad. Ha sido una experiencia de día, de las 24 horas, desde que me levanto le agradezco a Dios y me voy a mi trabajo. Sé a qué hora salgo, pero no sé a qué hora regreso. El reto ahora es no fallarme primero a mí, como ser humano, como José Grimaldo, con mis principios, con mis ideales. No fallarle a mi familia, que no se me olvide de dónde vengo, que no se me olvide quién fui y por qué llegué ahí. No fallarle a los miembros de mi asociación que yo, donde quiera que voy lo digo, yo me formé en post-indis y estoy donde estoy gracias a lo que hice en esa asociación. Y bueno, y por último, ¿verdad? Pues no fallarle a mi gente, a esos más de 250 mil personas con discapacidad en Guanajuato. Es un reto enorme. Y por último, pues no fallarle al jefe, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Grimaldo, por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, es un placer compartir con gente tan capaz y tan emprendedora. La verdad, es un ejemplo para muchísimas otras personas que nos están viendo el día de hoy. Y bueno, no sé si quieras compartir algo más con todos nosotros. Te consideramos parte de la familia UCM, entonces ya estás dentro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y efectivamente me siento parte de la familia UCM. Muchas felicidades por su espacio, por su programa y agradecerles y decirles que éxito y adelante, que no quedamos más que vivir y vivir al límite. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre está muy interesante la cápsula de Ale. Quiero agradecerle esta sección y por supuesto agradecer al licenciado José Grimaldo. Es un conferencista muy famoso y la verdad que nos haya brindado un poco de su tiempo y sus palabras. Se lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Y precisamente hablando de no darnos por vencidos, quiero invitarlos a que se acerquen a UCM, porque ahí está la formación, ¿no? El no darnos por vencidos y el precisamente tener todas las herramientas para afrontar un futuro, ¿no? Entonces hay que estar bien preparados y qué mejor que en una institución que tenga todas las bases muy sólidas. Por ejemplo, algo que me gusta muchísimo es que los maestros tienen toda la calidad del mundo hablando profesionalmente, pero también son maestros muy humanos. Eso es bien importante. Luego tienen centro de cómputo de primer nivel. También tienen la biblioteca virtual. Y por supuesto tienen intercambios al extranjero. Hay mucha gente que le late mucho por los idiomas, por lo que sea, por conocer, por lo que sea. Bueno, pues entonces UCM es la mejor opción. Así que ya saben, acérquense a nosotros. La cosa es que se acerquen a nosotros y llegando a platicar a cualquier ubicación en la que estamos, automáticamente van a saber qué quieren y hacia dónde se van a dirigir. Ya lo saben, 7, 16, 8 mil. Bueno, pues vámonos a más, no sin antes platicarles de una nota curiosa, ¿no? Resulta ser que un alemán de 49 años de edad prefirió regalar su dinero a las personas de la calle y no entregárselo a su exmujer. El hombre, residente de Alemania, se paró en la puerta del banco de la misma y empezó a repartir billetes de euros a todo el que le pasaba por enfrente y a todo el que se le acercaba. Este se encuentra en medio de una disputa judicial con su exesposa porque prefirió regalar su dinero antes que entregárselo a la misma. Así que, claro, los beneficiados son todas las personas que pasaban y les daban dinero. ¿Por qué no vino a México? ¿Por qué no vino a León? Tantos necesitados que vemos por este mundo. Bueno, ahí está la nota curiosa. Continuamos. Hola, bienvenidos a Tu Cápsula nuevamente, Se Lava en Casa. Y hoy quiero hablarte de este dicho popular que nos dice que, a palabras necias, oídos sordos, quiero hablarte sobre el poder de seleccionar nuestras conversaciones y discusiones. Yo no sé si te ha ocurrido en ocasiones que te ves envuelto en una plática, en una conversación que llega a convertirse un poquito fuerte, a veces la discusión se altera, a veces nos ponemos un poquito, pues no solamente alterados, sino que empezamos a caer en ataques personales. ¿Cuándo es que podemos nosotros seleccionar nuestras discusiones y cuándo tenemos que parar? Te voy a hablar de tres cosas que te pueden ayudar para que aprendas a seleccionar cada una de tus conversaciones y discusiones. Primero, toma en cuenta si realmente lo que se está hablando, o el tópico, o la situación de lo que se está dialogando, vale la pena discutir. A veces muchos padres se enfrascan en conversaciones con los hijos y se enojan, se ponen a veces muy furiosos por situaciones que son tontas, que son triviales, que realmente no tiene sentido. Cuando deberían de aprovechar ese tiempo para pasar tiempos de calidad, tiempos de convivencia, de buena comunicación con los hijos. Entonces, la primera recomendación es, primero pregúntate, ¿valdrá la pena discutir acerca de este asunto? Número dos, te recomiendo de que si la persona con la que estás tú conversando o discutiendo empieza a utilizar ya un vocabulario hiriente, palabras que tal vez se están ofendiendo, que tú empieces a mirar cuáles son las intenciones de su corazón. Porque es probable que la intención o la motivación de la persona que está hablando contigo es simplemente para sacarte de onda, para desesperarte y para enojarte, utilizando situaciones y utilizando palabras que te vayan a lastimar. Y realmente eso no es saludable y no te conviene. Así que checa cuál es la intención del corazón de la persona. Por eso dice el dicho que de la abundancia el corazón habla la boca. Así que tenemos que medir esa parte con qué intención esta persona me quiere decir las cosas. Me quiere decirlas porque me aprecia, porque busca lo mejor para mí o porque me quiere enfadar. Y tercero, esto es bien, bien importante. Si estás en medio de una conversación y hay situaciones que de la persona a veces sí te están lastimando, te están irritando, te están ofendiendo. Pero sí es importante que seas una persona segura de ti misma y que le puedas decir lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú quieres acerca de lo que estás conversando. Porque cuando se hieren los sentimientos y los pensamientos de la persona, es importante que sí hablemos y que le digamos a la persona. Obviamente no tienes control de cómo la persona vaya a reaccionar. Tú puedes hablar de la mejor manera, con la mejor actitud, pero no tenemos control cómo pueda reaccionar la otra persona. Por eso quiero recomendarte que cuando vayas a hablar o confrontar a esa persona, utilices lo que dijo en una ocasión el sabio Salomón, la palabra suave o la palabra bien dicha, porque la palabra bien dicha calma la ira. Este es Luis Fernando, con su cápsula, se lava en casa. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado mucho del programa. Y por supuesto estamos esperando sus comentarios a través de las redes sociales, UCEM TV, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí nos encuentran. No me quiero despedir sin antes agradecer a la gente de Urgency, a las chavas de Urgency, que la verdad es que son unas profesionales. Si de lucir bien se trata, pues vayan a buscarlas. Ellas se encuentran en Circunvalación Poniente, 919, Colonia Jardines del Moral. Lleguen con ellas o si quieren sacar de una vez la cita, pues les paso el dato. 718-6659, 718-6659. Vayan con nuestras amigas de Urgency, que tienen dos ubicaciones. Así que búsquenlas, pregúntenle, saquen el presupuesto y demás. Barato, bonito y lucen guapas. Ahí está, pues. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias por su atención. Regresamos el próximo martes a las 7.30 de la noche. Hasta la próxima. Yo soy Mariana Rodríguez. Bye, bye. Bye. ¡Chau! ¡Chau!